Es incuestionable que cada vez se envían y se reciben menos cartas. Por ello, los trabajadores postales abocan por reformar el servicio con un plan integral para correos que permita competir con las empresas de paquetería. Pero, por lo pronto, no hay respuesta del Gobierno Central y, de hecho, el servicio postal está cada vez peor. Según denuncian los sindicatos, la precarización laboral se ha institucionalizado, saliendo a oposición plazas de tan solo ocho horas semanales. Además, se lamentan de que la plantilla se ha reducido a la mitad, obligando a la sobrecarga de trabajo a los que siguen en la empresa. No estamos repartiendo cinco días a la semana. En algunos casos se está repartiendo tres días, en algunos casos se está repartiendo cuatro días, en algunos casos se está repartiendo incluso hasta dos días a la semana. Por ello, los sindicatos han convocado un par parcial de dos horas para el próximo 7 de junio y, si no se mejora su situación, amenazan con ir a la huelga general en diciembre, coincidiendo con la campaña navideña, que es cuando más trabajo tiene correos. Y viendo cómo están dejando morir correos, porque lo están dejando morir. Según los sindicatos, se han suprimido servicios en varias localidades de la provincia cordobesa, así como en los polígonos industriales de la capital. Y es que, aunque se trata de un servicio postal obligatorio amparado por la ley, hay zonas rurales por las que el cartero solo pasa una vez a la semana. Cartero, ¿me puede abrir? Ya.